¿Será posible que un humilde campesino sea tan feliz como un multimillonario citadino? No es el salario de ensueño, ganar la lotería o encontrar el amor de la vida lo que determina la felicidad desde el punto de vista bioquímico. En ese sentido, la felicidad dependerá de las sensaciones agradables que experimentemos cuando ciertas moléculas neurotransmisoras invaden nuestra sangre. Entonces, no reaccionamos felizmente ante el dinero y el amor encontrado sino ante ciertas sustancias que el cuerpo produce. Aunque pueden ser más, son tres las moléculas de la felicidad que en esta ocasión quiero resaltar. En primer lugar, la serotonina, molécula que actúa como antidepresivo natural y que podemos activar evocando recuerdos felices, tomando baños moderados de sol y realizando ejercicio físico aeroico. En segundo lugar, tenemos la dopamina, que es una molécula mediadora del placer. Actívala estableciendo objetivos de corto plazo y celebrando su consecución. Y en tercer lugar, la oxitocina, molécula de los vínculos emocionales y que puedes activar mediante abrazos, siendo solidario, dando y recibiendo regalos. Definitivamente, la felicidad empieza adentro y será duradera si los niveles de serotonina, dopamina y oxitocina son óptimos. Para ello, actúa con pasión y activa las tres moléculas de la felicidad. Comparte este video y apóyame con tu suscripción y recomendando Química In Situ. Nos vemos.